vale, un runico me gusta yurio sin ángel esto lo vamos a evitar por ahora bueno, bienvenido a Tabao y hoy vamos a jugar un poquito de vampiro que tengo las misiones y luego ya vamos viendo y esta siga jugando con el pedicara ya hola, bienvenido que rápido, tío, Alex que puntual acabo de abrir ahora mismo vamos a jugar vamos a jugar esto mismo y un poco de presión entre tus nuevas pues nada, evolucionaremos a este y le pegaremos, ¿no? otra cosa no me queda cara vale, este mola este también es muy serio para ti, ¿no? yo no puedo ser serio, tío lo he intentado hasta pero me sale la risa me sale la risa tonta me pongo así en plan serio no puedo imposible no va conmigo a ver, si tradea tengo la war purgis esta de la noche podría matarle incluso su 4-3 es interesante a ver qué opciones tengo es una opción vamos a hacerla me gusta bastante además la animación está guapísima y la obligo a matarla y no puede y no puede matarme este que es el que va a putear más a ver si conseguimos bajarnos las vidas un poquito más matamos eso llegamos aquí y el señor goblin al ataque esto cuánto hace 4, ¿no? no tiene asalto siempre no siempre no tiene asalto pero destruir siempre lo destruye está pensando voy a la cara, voy a la cara, voy a la cara voy a la cara voy a la cara a la cara smorg smorg voy a poner el icono ahí está no podía resistirlo, ¿verdad? era demasiado tentador pues es lo que pasa y se lo haces a un vampiro de venganza ah, que tengo melena con guardia no da igual no ha podido resistir al poder de pegarme a la cabeza y ha muerto por eso si hubiese sido más precavido no hubiera muerto sigamos con este mazo de la venganza que solo tengo una vez de golpe bueno, he metido ahí lo que he podido y está bien ¿qué? ¿probaste el mazo de dragones ese, Alex? o te faltan demasiadas cartas? no te faltan demasiadas cartas no te faltan demasiadas cartas somos segundos la cadena puede ser interesante al ser segundo me queda la cadena constrictora y eso y la cadena de la oscura no damos nada pues nada a pasar un poquito este debe ser el mazo de artefactos de meter muchos artefactos, ¿no? sí, parece que es el mazo artefactos y más artefactos a jugar esta no, para ahorrar está guapo el mazo, ¿eh? no me he formado del todo ya con la mano tiene buena pinta que me pegue no es malo que me pegue no es malo vamos a limpiar es lo que yo estaba esperando y el protagonista de la noche el goblin pues nada, poquito a poco mientras vayas jugando al juego de vez en cuando verás como al final dices de hecho, si tengo un montón de cartas a ver, así al final, sin darte cuenta te va a dar cuenta sin darte cuenta te va a dar cuenta atento la frase al final va a pillar muchas cartas tarda temprano a ver, esta da un 4-3 la puedo evolucionar como 6-5 se quedaría en un 6-3 eso es bastante malillo luego otra opción es jugar el lobo brutal y pegarle evolucionándolo vamos a hacer eso un poco depresión sí, sí tradé al goblin tengo la espada china y le mato al 2-3 si está forzado a traer el 4-4 está muy bien oh, eso es una putadilla ese ese bicho es una putadilla de la gorda ese también es una putadilla no, pues mira no le ha salido mal robo no me gusta ninguna de mis jugadas así que voy a hacer simplemente esto aquí y paso que tenga que él elimina a esta señorita tan sexy eso es muy malo eso es bueno eso es bueno eso está muy bien tío era un proazo vamos a matar eso aquí y elimina el 2-3 simplemente para ganar la mesa y este esta tipa va a ser muy problemática para él a ver si me baja la vida un poquito podemos jugar la general oscura y a diábolos en turno 9 estaría bien son malillos tiene otro mi rival es buenillo mi rival mi rival juega bien este juego ahora lanzamos esto y esto ¿qué va a hacer esto? vamos a bajarnos los vidos a mí a mí a mí la que me está dando ¿qué le dais? pues el siguiente turno me mata además mirad que no es tonto me deja 11 para que no se activen mi venganza Vale, mire, esto me activa la vengasta Ese maza está chulo Yo no lo he jugado mucho, pero Tiene buena pinta ¿Cuánto nete? El golpe demoníaco, 3 El tormenta demoníaca 3 Me mata Aquí necesita 2, 4 Son 6, 3, 7 No me mataría Creo que no es suficiente, pero bueno Vamos a hacerlo así Si no la elimina Si se tiene que hacer Entre la enemina, mi bicho gordo Yo no tengo alguna acción 5 Ahora estoy en 5 Tiene el natal, ¿no? 5, 2, 7, 2, 9 Tiene el natal Que tenía el natal, tío Que tenía el natal, pavo Que me va a ganar igual Pero me podría haber matado siendo tú Me acaba de hacer un mil natal Pero vamos, jugué un camión Bueno, vamos a jugar esto simplemente Esto hace 3, ¿no? Se queda 2 Y esto hace 3 a todo Bueno, pues nos suicidamos con estilo Este mazo no me converte Si las 2 belfagor esto no tira Necesita las belfagor para activar Voy a jugar el mazo vampiro normalito De Arturo tenía yo uno montado No sé si quedármela Tengo que buscar Bueno, me la he quitado A ver si entra algún coste o no Con Arturo, ¿no? Pero en plan agro En plan agro O en plan Con muchos bichos gordos Como el tuyo Si me pasa Si luego me pasa el código Podemos intentar Mejorarlo Dentro de un rato A ver qué cosas cambiaría yo Y tal A ver si te puedo Ayudar Mi goblin no Asesino De goblins No tienes piedad No tienes piedad Más bien agro, ¿no? Pues si quieres luego Si quieres luego Cuando acabe esta partida Me lo enseñes Y yo te digo Lo que deberías cambiar O que deberías meter más Y tal Si tú quieres, claro Si te apetece Vamos a seguir robando más Madre mía La mesa que está poniendo En tibas mulatas Es aprende a usarlo El mazo vampiro Que pasa que Cuesta un poquito más Al principio Pero aprende a usarlo Dos, uno Vamos a seguir robando Tengo suerte Y no da el uno, uno Mala suerte Este tío me lo está matando Todo Me lo parece a mí Este hombre No tiene piedad Tengo que limpiar Porque si no Me va a reventar D700 Tengo que limpiar Esta partida no la ganó ni en mil años. Y mira que no paro de robar. Vale, ahora se morirá el mío. No mola nada. Menaza 3. Podría ser peor, ¿no? Tienes que evolucionar para matar a los bichos, pero si no es que me reviento. Qué fuerte parece. No creo que voy a matar. Voy aquí todo para que no pueda matar a los bichos. Parece que ha dado mis play, pero lo que no quiero es que se las mate. Este hombre es... Este hombre es un proazo. Es un proazo. No se le hace un proazo. Justamente ya me quedo sin cargar. Bueno, vamos a robar primero. Así me sale doble lobo. Seguimos robando. Si. Lo bueno es. No. 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 bueno pues mi única esperanza es robar la tercera guerra afilada si yo creo que no me salva nada porque el Héctor ya no me salva nada tengo que jugar a Héctor en serio para no morir falta un puntito de daño claro tiene una evolución me mata con cualquier cosa muy bien usted buenillo madre mía ha sido imposible ha estado toda la partida yo hacía una cosa él lo contrarrestaba yo hacía otra cosa, ahí la contrarrestaba yo hacía otra cosa, arriba a ver tengo esto digo a ver si tengo suerte y soy capaz de robar un zaigo o algo de eso y matármelo bueno mira esta tampoco es mala el Kaui el Kaui es bueno que matase es una Daria un poco diferente creo yo que pena la siguiente el Zeuso estaba ahí la siguiente que penita que pena Ahora, pues jugaremos esto ahora. Ok, ya se ha pegado. Con Zara, pues simplemente me voy curando poquito a poco. Es un mage de aria, pero no parece el típico. Es raro. Miñeca de neve, qué bueno. Miñeca de neve, asesino. Tiene un buen número de turnos transcurridos. Un buen número de turnos transcurridos. Con la mesa llena. Esto le va a valer. A ver. Además, el siguiente turno ya podemos resucitar al coste 7 que me maté. No sé si merece la pena. Puedo directamente jugar otra vez. Si bien, vamos a jugarlo. No sé si me maté. 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 Es raro. No sé si me maté. Pero también hay un buen color. Me maté. ¡¡Muy bien! Está ahí curándome Y si limpia la mesa de alguna forma Matarle algo No sé a qué mazo me estoy enfrentando Este mazo Supongo que sea el de la quimera gigante Y que me va a matar de OTK Algo así debe ser Mira, esto es un poco putado Lo que me va a jugar Si ha hecho eso Lo que me va a jugar Uy, si no puedo atacar Realmente evolucionada Nada, da igual Esto es lo típico de Bueno, pues Gasto la evolución Y la quimera gigante Lo menos más que llena la mesa Aquí tiene otro quimera gigante Ahí tiene el jugo mágico Aquí ya lo... Aquí ya la he... Ya la he empezado a putear ¿En serio? Claro, me lo puede transformar al Zeus Eso no lo había pensado yo Si me lo transforma, una putada Claro que si le mato esto No puede transformármelo Porque no tiene Claro que si le mato eso Pierdo el hechizo Son siete Seis Pero aquí es la quimera gigante esa Manta daño, ¿no? Bueno, mira, está bueno Me curo un poquito ¿Qué mazo más raro? El es de la quimera gigante No, no es que sea raro Sino que es diferente Vamos a ver Si juego el otro Zeus No lo mato Chisome el otro F donate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, esto no lo quiero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora estaría muy bien algo capaz de jugar. ver. Esto es bueno también. Cuatro. Y cinco son nueve. Esto es bastante bueno. que no. No creo que me lo maten tan fácil. No se me olvida que solo se activa con los de la otra. Claro esto vale cinco. Con esto no se va a activar. No sé si no. No se va a activar. No se lo entienda. No se va a activar. No se va a activar la vida. No sé si lo entiende bien esta problema. Ah, pero me armé en la cabeza. Ahora sí. Uff, esto es buenísimo. Gracias por ver el video. 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 Vale, la bala mágica la va a usar. Por eso no me gusta jugar ese bicho. Esto es buenísimo. Gracias por ver el video. Vale, limpia si quiere. Da igual. Yo le voy a ir a la luga ese. Eso ya me fastidia un poco más. Madre mía. Madre mía, otra. Ya me acaba de ganar la partida. ¡Qué fuerte! Hostia, esto es bueno. Pero es que no le mato ni con el aliento de salamandra. A ver. Esto evolucionado mete de 4. Puedo pegar más 1, 4. Más el aliento de salamandra. Me quedaría uno para jugar esto. Me quedaría uno para jugar esto. Vamos a hacerlo. Tengo que limpiar, eh. Limpiar, que si no me reviento la cagada. También puedo jugar hasta... El problema es que ahora tenga Daria, ¿vale? Si tiene Daria, he perdido. Si no, tenemos opciones todavía de matarlo. Vale, eso no es Daria. ¿Eso es Daria? Vale, eso tampoco es Daria. A ver... Con una espada mágica ya... La cosa está un poco más seria, ¿no? Vale. Esto sería un 3-5 que me daría aquí. Otra opción es jugar esto. A ver, puedo jugar esto. Vamos a jugar... A ver. Vamos a meter esto aquí. Vamos a evolucionar, por ejemplo, este. Este. Casi que me voy a jugar. Evolucionamos esto. Sobrevive. Ahora tenemos a nosotros... Ahora él tiene que estar asustado. Bueno, lo mismo se pone a pegarme a la cara. 18 de daño. ¿Puedo hacerle 18 de daño de alguna forma? A ver, tengo. 6, 6, 10. Espérate, espérate, que tengo letal. 4 y 2, 6. Y 4 a 10. Y este gana... Más 8. Porque hay 8 bichos. Le he ganado porque se ha puesto demasiada mensaje. ¡Qué grande! ¡Qué grande!